Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por participar de los 30 años de la Facultad de Comunicación. Muchas gracias Marcia, es un placer siempre encontrarme, venir a la Facultad y encontrarme también con profesores, con graduados, la verdad que me trae lindísimos recuerdos, es algo que disfruto mucho. Trabajo en Accenture, soy director de comunicación para Latinoamérica hispana hace 6 años. Antes trabajé mucho tiempo en la industria del petróleo y el gas, principalmente en Panamerican Energy. Soy becaria de Eisenhower Fellowships en 2019. Fui seleccionada y tuve el privilegio de estar casi dos meses en Estados Unidos recorriendo distintas ciudades y conversando sobre este tema que me propones, que es la comunicación del futuro. Y a mi regreso escribí un libro que se llama Comunicación 5.0 del impacto tecnológico a la colaboración y que de alguna forma recopila todas esas conversaciones que tuve con gente importantísima y a la que admiramos como Thomas Friedman, Francis Fukuyama, Marty Barron de Washington Post. Vos cursaste cuando era la dirección de posgrados allá en Garay, en el edificio Garay, la maestría en comunicación en las organizaciones. ¿En qué te sirvió la cursada en ese momento de tu carrera profesional? ¿Qué herramientas te aportó? Te sirvió muchísimo. Creo que lo hice en un momento especial. Yo ya tenía unos 10 años de graduada. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas. Y ya tenía también bastante experiencia corporativa. Ya estaba trabajando en Panamérica y había ocupado distintos roles vinculados a sustentabilidad, comunicación interna y también temas de asuntos públicos y externos. Entonces ya tenía cierto recorrido que me permitió absorber los contenidos de una manera distinta. La verdad que fue como un antes y un después. Te diría que fue una de las experiencias más trascendentes de mi vida en ese momento porque fue algo como más consolidado. Pero después uno empieza a hacer como programas. La posibilidad de haberme dedicado, de poder dedicarle tiempo durante dos años, en mi caso, a reflexionar sobre distintos aspectos de la comunicación, a poder integrarlos, a poder conversarlos con personas que tenían distintas experiencias, que trabajaban para distintas industrias, que venían con una formación universitaria distinta. La verdad que fue una experiencia maravillosa y que fijó los cimientos de la profesional que soy hoy. Y cuando hiciste la maestría estabas en Panamérica en Energy. Trabajaba en Panamérica en Energy. ¿Y ahí cuál era tu trabajo? Hecho de todo, porque estuve mucho tiempo en Panamérica, estuve 18 años. Pero siempre relacionada, digamos, con asuntos públicos. Sí, sí, siempre en el área de asuntos públicos, comunicación. Así que, bueno, había... Es también un recorrido interesante porque cuando uno mira la carrera profesional desde una perspectiva más de primer mundo, las carreras son más como especialistas, ¿no? Entonces vos sos especialista en un tema, en internas, en externas, en asuntos públicos y para determinada industria. Lo maravilloso que tiene Latinoamérica es que uno llega a cierta edad viendo, de hecho, un poquito de todo y teniendo también un abordaje diferencial de los temas con una mirada más 360. La verdad que tuve la oportunidad de ir recorriendo las distintas facetas, las distintas perspectivas de las que se encara la comunicación corporativa. Y algo que no dije que también es parte de mi ADN, y me olvidé en la presentación inicial, pero digo que tiene que ver con mi propósito y tiene que ver con mi visión de construir valor social, que es que hace cuatro años atrás yo fundé una red de mujeres periodistas que se llama WIN, Women in the News Network. Es una red que nació con el objetivo de acompañar a las mujeres periodistas en desarrollar nuevas habilidades de cara a la comunicación del futuro. Bueno, como antes escribía solamente y ahora tengo que escribir y tengo que hacer historias de Instagram y tengo que pensar en las audiencias, tengo que saber cómo analizar datos y formatos y todo lo demás. Así que para ayudar a las mujeres en ese sentido y para promover el networking, que me parece que es un tema fundamental al que hice referencia hace un ratito, nació WIN. Y una red que empezamos a construir con periodistas y editoras de distintos medios, pensada para Latinoamérica, creció tanto que hoy está en todo el mundo, tiene 3.500 mujeres que nos siguen desde distintos espacios, tenemos mucha gente en el sur de Estados Unidos, en España, México. Así que seguimos construyendo también, eso es algo que a mí me apasiona, ver la sinergia que se genera, la posibilidad de intercambio, de aprendizaje, la posibilidad también de agregar valor a las personas que son las que reciben la capacitación a los beneficios de este espacio y a los medios y a través de los medios a toda la sociedad. Y contame un poquito el libro este que vos escribiste a propósito de esta beca que tuviste. Es una beca de relacionamiento, entonces no es de estudio, entonces bueno, así que tema querés investigar y a partir de ahí se empiezan a generar reuniones con líderes americanos y donde sea que estén estas personas, se genera la reunión y te hacen llegar, te llevan, ¿no? Por eso digo, recorrí 10 ciudades conociendo a toda esta gente y hablando con ellos. Y desde el primer momento yo decía, bueno, maravilloso, qué bueno, qué buena experiencia, pero yo no me quiero quedar con esto para mí, la verdad. Y sí, hablé con Marty Barron, hablé con Thomas Friedman y bueno, buenísimo, me saco la foto, la pongo en Instagram. En el mejor de los casos hago un poco de marca personal, pero qué agrega esto al ecosistema y cómo puedo socializarlo. Y la verdad que en el fondo, si bien a mí me interesa la comunicación en un sentido amplio y trabajo con periodistas, yo no soy periodista, como te dije antes, estudié relaciones públicas, no trabajo en un medio, trabajo en una corporación, toda mi carrera ha sido corporativa. Entonces decía, bueno, a la vez en algún punto está un poco desaprovechada esta discusión porque si bien es muy interesante y me apasiona conocer sobre los medios, en el fondo tampoco no es mi perfil del todo. Entonces, desde el principio me propuse que esto fuera algo para socializar. ¿Y cuáles son las, dirías vos, las principales coincidencias en esas entrevistas que hiciste? ¿Hacia dónde va la comunicación? Imagino que habrás hecho preguntas concretas sobre el ámbito tan grande de la comunicación. Creo que estamos en un momento de transición. No voy a decir nada nuevo, el cambio es permanente, es cada vez más profundo, cada vez más rápido. Tenemos que revisar la forma en la que entendemos la comunicación. Creo que los medios y las, por una necesidad de financiamiento, el gobierno o la comunicación pública por la necesidad también de ganar votos y ganar las elecciones cada cuatro años, las empresas creo que un poco más atrás, bastante más atrás, tenemos que pensar la comunicación desde otra perspectiva, donde ya no hay intermediarios, una comunicación totalmente fragmentada, hiperfragmentada, con audiencias con intereses diversos, audiencias a las que le habla todo el mundo, otras audiencias a las que no le habla nadie, los formatos, bueno, todo es un gran desafío y en el medio de todo esto, las reglas de juego hasta el día de hoy las están poniendo en organizaciones privadas que responden a intereses privados y que son los grandes conglomerados en tecnológica, las grandes plataformas, cuyas reglas no conoce nadie. Entonces, digamos, todo esto que consumimos, cuando hablamos de lo digital, todo esto que consumimos está manejado por algoritmos, en el libro de un capítulo que se llama El imperio de los algoritmos, algoritmos que nadie conoce a qué intereses responden. Me parece que el gran aporte no es solo hacer esas preguntas correctas y movernos para buscar las respuestas, sino también el poner sobre la mesa estas alertas, porque a veces uno se informa o se comunica, digamos, de una manera un poco naíf o ingenua, pensando que el modelo es el de Jacobson y hoy es otro. Vamos, el periodismo no ha pasado tanto, digamos, seguimos teniendo esta visión, seguimos creyendo, no se ha redefinido el rol del periodismo, seguimos viéndonos como medios intermediarios entre las audiencias. La verdad que las marcas ya no necesitan a los medios, o necesitan a los medios y necesitan también otras cosas para desarrollar comunicación directa. Tesla no tiene equipo de prensa, de comunicación, tiene directamente, dice, yo hablo con mis audiencias de forma directa. Entonces digo, nada, tenemos que entender el cambio y animarnos, y en ese animarse, equivocarse y volver a recalcular y aprender e ir y venir. Y estos procesos de aprendizaje se aceleran cuando uno los hace en un marco colaborativo. Exacto. Que, después de todo, tiene que ver con la esencia del ser humano, con los valores, que es otra de las cosas que me aportó muchísimo el máster. La mirada valorativa que recibí en la Universidad Austral es algo fundamental, que hoy vuelve a estar en agencia y que hoy vuelve a ganar relevancia cuando hablamos de personas cada vez más humanas. De volver al humano, de volver al centro, de volver a los valores como la colaboración, la verdad. Porque todos los grandes problemas que hoy nos asedian tienen un origen en una crisis moral. Y eso no se combate con tecnología, se combate con personas más humanas y personas más éticas, más morales. La verdad que es una trayectoria impresionante. Sí, impresionante. Lo he sido. He sido muy afortunada. Yo sigo creyendo en el valor del esfuerzo, del trabajo, de la superación. Y la verdad que en mi caso también las cosas que no he podido conseguir porque no tenía dinero, porque mis padres no podían pagarme luego, o ya más grande, porque lo he conseguido a través de becas, a través de espacios, de puertas que me han abierto otros. Así que yo creo, soy una convencida también, hablando de valores, del valor del esfuerzo, del trabajo. Y bueno, que eso nos va construyendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por estos 30 años. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.